No dejes para mañana lo que puedas tejer hoy. Tenemos una cita todos los martes y jueves. Suscríbete a mi canal. Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a mi casa, bienvenidos a mi canal. Soy Laura Cepeda de México y me da mucho gusto recibirlos nuevamente conmigo. Pues, ¿qué creen? Hoy les voy a enseñar a tejer esto tan hermoso que yo traigo puesto. Fíjense que es una capita que hicimos hace muchos años, la tejió mi mamá. Y ahora estando en la transmisión en vivo en la tienda, la vieron, la gente la vio y les gustó muchísimo. Nada más que yo ahí en la transmisión en vivo, yo la tenía en color perla, en liso. Ustedes la pueden hacer con los colores que quieran, como quieran. Entonces, estando en la transmisión, toda la gente me preguntó por esa capita. Entonces, yo les dije que votaran si tejíamos esta o tejíamos la amarilla. Pues, toda la gente me pidió las dos. Entonces, como yo los quiero muchísimo, hermosas, y como un agradecimiento tan grande que tengo ante toda la gente por todo lo que han hecho por mi país, por México, por todas las oraciones y por todos los buenos deseos y los comentarios tan bonitos que me han mandado, pues es como un regalo, hermosas. Es como agradecerles y darles algo de mí para ustedes, ¿sí? Entonces, yo les voy a poner esta capita, que es la capita de granizos, y en el siguiente video les voy a enseñar a tejer la capita amarilla, que ¿qué creen, hermosas? Yo la estoy tejiendo en dorada, les va a encantar, ¿sí? Yo quiero agradecerle a toda esa gente hermosa que se ha preocupado por nuestro México, por ese México tan grande, tan fuerte, que estamos de pie, hermosas. O sea, estamos de pie, y saben que yo oí una frase muy bonita en la mañana en la televisión que decían que éramos extraños, pero al salir a la calle cuando pasó este lamentable hecho, no éramos extraños, éramos hermanos. Qué bonito, amigas, que toda la gente se volcó en ayuda, se volcó en preocuparse por los demás, en empezar a ayudar, no esperaron a que llegara el gobierno, que llegara Protección Civil o la Marina, sino la misma gente empezó a ayudar a todos nuestros hermanos que estaban dentro de esta desgracia que se les había caído su casa, ¿sí? Entonces yo les agradezco mucho, les quiero mandar un beso enorme, y les quiero enseñar a tejer esta linda capita. Pues les doy la lista de materiales y empezamos. Empezar tejiendo por el cuello. Vamos a tejer, la primera cadenita apretamos, vamos a tejer 105 cadenitas, así flojitas. Al terminar sus cadenitas, amiguitas, tienen que hacerlas flojitas, porque si las hacen apretadas, les queda un cuellito muy, muy chiquito, y no les va a entrar la cabeza, y aparte se va a ver feo. Ahora, cuando ya tengamos nuestras 105, cerramos con un punto deslizado, y empezamos a tejer. Vamos a tejer medios puntos o puntos bajos con lazada o puntos bajos con cargados. En el primer hoyito vamos a tejer 2, en el mismo hoyito. Luego vamos a tejer, acuérdense que siempre vamos a coger la parte de abajo, no arriba. Vamos a tejer 12 puntos sencillos. Es meter, sacar, ya que tienen sus 3, cargan y sacan los 3. Le llevamos 2, 3, no contamos el doble. Miren, les voy a decir más o menos cuánto mide mi cadena, para que ustedes tomen en cuenta eso, porque luego me hacen bien apretado, amiguitas. Deben de tejer flojito. Miren, fíjense, me quedo como de 31 centímetros, ¿sí? Para que tomen en cuenta, no pueden aumentar las cadenitas, porque entonces me cambian el apunte. Lo que tienen que hacer, es hacerlas más flojitas. Entonces, vamos a hacer nuestros 12 puntos sencillos, y luego un doble. Miren, ya tengo mis 12 puntos sencillos, ahora voy a tejer un doble. Si ustedes quieren aumentar el tamaño, porque la persona es muy gordita, está ya muy grande, entonces tienen que aumentar con múltiplos de 12. Necesitarían aumentar 12 cadenitas, o 13, y no nada más así, este, al azar, porque entonces no les queda. Ya hice mi punto doble, y nuevamente 12 sencillos. 12 sencillos, un doble. 12 sencillos, un doble. Toda la vuelta. Miren, ya tengo mis... Bueno, aquí no vamos a cerrar vueltas, nos vamos a seguir tejiendo. Cuando sean dobles, amiguita, les van a colocar un marcador, porque luego nos perdemos y no nos vemos. Miren, este es mi punto doble, entonces le pongo un marcador. Ahorita le voy a poner a todos, y me voy a seguir tejiendo. Nada más tienen que ver que no esté torcidito su tejido, y seguimos tejiendo. Ay, es que aquí tenía que ser cargado. Y de costillita. De costillita quiere decir que nada más agarramos. Miren, aquí donde esté el doble, vamos a tomarlo desde abajo. Ahí, uno y dos. Y luego seguimos tejiendo. Ya no vamos a contarlos, porque ya nos van a salir más. Entonces, ya solita va a ir aumentando. Vamos a tomarlos así de costillita, todos. Miren, siempre que cojamos, lo cogemos como sesgadito, para que tomemos dos hilitos, vean. ¿Sí? No, nada más uno, para que no se nos haga feo. Tomamos sesgadito y tomamos dos hilitos. Entonces, vamos tejiendo, y cuando veamos un doble, lo hacemos doble. Y de esta manera vamos a ir vuelta, 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 hasta tener doce vueltas. ¿Sí, amiguitas? Es muy importante que vayan viendo que les va creciendo su tejido. No se va a quedar de este ancho, sino va a quedar así como en línea A. ¿Sí? Bueno, entonces voy a tejer un pedacito y les enseño para que vean cómo nos va quedando. Bueno, miren, amiguitas, yo qué bonito ya lo estoy haciendo. Quiero decirles cómo le hagan aquí. No quiero que se confundan. Tiene que ir aumentando, ya vieron, para que nos vaya quedando así más amplio. Ahorita les voy a decir, aquí le voy a desbaratar un poquito donde le hice el aumento. Yo ya me estoy siguiendo en caracol. No se revuelta ni subí. Les tiene que quedar así. Acuérdense que el aumento lo vamos a tomar desde abajo y todos los demás puntos los vamos a tomar de costillita. Miren, aquí ya tengo el doble. Entonces, todavía hago este sencillo y en donde me toca doble le voy a meter hasta abajo. No vamos a tomar costillita. Y luego vamos a seguir tomando el punto que sigue. Y así nos vamos a ir toda la vuelta, 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 vuelta hasta que tengamos 12. Yo ya llevo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ya mero. Miren, amiguitas, yo hice dos vueltas más porque vi muy poquito con 12. Tejí 14, pero ya es al gusto de ustedes. Cuando terminemos nuestras vueltas, cuando terminemos nuestras vueltas, yo terminé 14, vamos a hacer aquí un punto deslizado. Acuérdense que es muy importante que tienen que llegar a donde empezaron las vueltas, que es este. Entonces, vamos a cortar este hilo y vamos a amarrar nuestro otro hilo matizado. No es necesario que sea el mismo color, amiguitas. Aquí tengo mi hilo matizado. Hay muchos colores muy bonitos en este estambre para tejer. Yo luego tejo los que no he tejido, pero acuérdense que hay unos en rosas muy bonitos, en azules. Entonces, amarramos así y empezamos a tejer la parte de abajo de nuestra capita. Son 5 cadenas. 2, 3, 4, 5. Dejamos 2 espacios y prendemos medio punto. Y otra vez. 1, 2, 3, 4, 5. Dejamos 2 espacios y prendemos en la siguiente. ¿Sí? Está medio nublado y se me aclara y se me oscurece la imagen. Pero, miren, les quería decir esto, amiguitas. Como este... Yo vi la que tiene mi mami un poquito justa. Vamos a hacer 4 onditas dejando 2 hoyitos y en la quinta vamos a dejar 1. 3, 4, 5. Nada más dejamos un hoyito. Y otra vez volvemos a hacer 4 con 2 hoyitos y la quinta con 1. Y así nos vamos para que nos queden un poquito más de motivos en esta vuelta y nos quede un poquititito más ancha que la que tenía mi mami. ¿Sí? Si ustedes quieren, también la pueden hacer con un estambre liso. Yo les doy opciones para que ustedes vean cosas diferentes. Pero ya saben que la creatividad y nuestro buen gusto debe de predominarse, amiguitas. Entonces continuamos. 4 con 2 hoyitos y 1 con 1. 4 con 2 y 1 con 1. Toda la vuelta. Miren, al terminar la vuelta vamos a deslizarnos hasta la parte de arriba de nuestra ondita. A ver, déjenme coger mi punto. Es este. Así nos vamos a deslizar hasta el centro. Ahí está. Subimos 3 cadenitas. Y en este mismo punto tejemos 4 macizos. Acuérdense, de 3 sacadas. Sacamos 1, 2 y 2. Ahí van. 1. Bueno, con la cadenita deben de ser 5. Ahí van 2. 3. No hagan apretado flojito para que les queden las bolitas bien, bien resaltadas. Son unos granicitos. Ya llevamos 4. Y 5. Sacamos nuestro gancho y metemos aquí en el primero. Sacamos nuestro hilo y metemos el dedo para que se haga bolita. Cerramos con una cadenita y ahora 5 más. 1, 2, 3, 4 y 5. Prendemos a media ondita y nuevamente. 5, 2, 3, 4, 5. Y otra vez aquí en medio de esta ondita volvemos a tejer nuestro granizo que van a ser 5 macizos. 1, 2, en el mismo hilo amiguitas. 1, 2, 3, 4 y 5. Sacan su gancho, prenden en el primero que tejimos y hacemos la bolita. Y ahora 5 cadenas. 2, 3, 4 y 5. Vamos a tomar en cuenta con la que cerramos mejor para que no nos vaya a quedar muy grande la onda. ¿Sí? Y así nos vamos a ir tejiendo. 5 cadenitas, un granizo. 5 cadenitas, un granizo. Una vez prendemos medio punto y una vez hacemos granizo. Así nos vamos a ir toda la vuelta. Miren, al terminar la vuelta vamos a hacer nuestras 5 cadenas y prendemos aquí arriba de nuestro granizo. ¿Sí? Ahora nos vamos a deslizar a la mitad de la ondita. Ya que estamos a la mitad de la ondita vamos a tejer 5 cadenas. 2, 3, 4, 5 y medio punto acá. Y otra vez 5 cadenas. 2, 3, 4, 5 y medio punto acá. Y así nos vamos a ir toda la vuelta. ¿Sí? Una ondita. Prender acá y luego acá después del granizo y luego acá y luego después del granizo. Y en la siguiente vuelta vamos a volver a tejer granizo pero lo vamos a intercalar. La bolita ya va a ser aquí y aquí prendemos. ¿Sí? Pero ahorita nos seguimos viendo para que yo les siga explicando cómo va. Al terminar la vuelta vamos a unir aquí donde empezamos. Si ustedes quieren aquí donde empiezan pongan un marcador para que sepan que ahí termina la vuelta. No se vayan a seguir tejiendo. Nos deslizamos al centro de nuestra ondita y seguimos tejiendo. Acuérdense que ahora el granizo va a ser aquí en medio entonces tejemos 3 cadenitas y aquí nuestro granizo. Ya llevaríamos 2 macizos, 3, 4, y 5. Y toda la puntada va a ser igual amiguitas. Una vuelta de onditas, una vuelta de granizo, una vuelta de onditas, una vuelta de granizo hasta que tengan el largo que ustedes desean. 2, 3, 4, 5, y prendemos a la mitad. Y otra vez 5, una, dos, tres, cuatro, cinco, y acá. Si. Nuestro otro granizo. Y así nos vamos a ir una vuelta de bolitas, una vuelta de onditas, una de bolitas, una de onditas hasta tener el largo que nosotros necesitamos. Miren, de esta forma vamos a seguir tejiendo hasta terminar las dos bolas de estambre, los 200 gramos. A mí me quedaron una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, y diez bolitas. Y al final le vamos a poner este terminado. Les voy a decir cómo va. Miren, es muy sencillo. Vamos a tejer cuatro cadenas. Una, dos, tres, cuatro cadenitas. Nos regresamos a una, a dos, a la segunda y tejemos medio punto. Lo apretamos, ¿eh? Lo apreté, ¿no? Dos cadenitas y prendemos aquí. Lo mismo que estábamos haciendo con las onditas, pero ahora lo vamos a hacer con el piquito que ven que le digo, calagrimita. Y así nos vamos a ir toda la vuelta y ya nada más tengo este poquito de estambre. Entonces, lo que voy a hacer es que con ese poquito le voy a hacer el terminado acá arriba. ¿Sí? Entonces, así nos vamos a seguir toda la vuelta. Al terminar su terminado, ahora se se oye chistoso, vamos, el terminado de abajo, vamos a tejer la parte de arriba. Vamos a tejer un medio punto en cada gasita de estas, miren. Lo vamos a hacer apretadito. Ustedes tienen que ver si les queda muy amplio o les queda corto, lo vamos a reducir o lo vamos a dejar igual. Si quieren reducir, dejan cuatro o cinco puntos y se brincan un espacio. A ver, ya tenemos uno, dos, tres, cuatro, cinco puntos y me brinco un espacio. Si es que se necesita, si no, ya lo dejan así. Y con eso terminamos nuestra capita. Bueno, mucha gente teje una flor o algo para decorar, pero eso ya es de acuerdo a su creatividad. Con esto terminamos, amiguitas, y vamos a verla cómo nos queda ya terminada. Pues, ¿qué tal, amigos? Si les gustó, ¿verdad que está muy, muy sencilla, muy rápido, muy fácil? Pues, espero que la disfruten tanto como yo disfrute tejerla, ¿sí? Me da muchísimo gusto que sigan conmigo, que sigan en mi clase y que sigan el paso a paso de todas las prendas que yo les presento. Oigan, y los quiero invitar, vamos a estar en Expo Naucali, es el parque Naucali que está muy cerquita a las Torres de Satélite para todas mis hermosas amigas del Estado de México. Váyanse todas, váyanse con las comadres, váyanse con toda la familia. Es una expo hermosísima que va a ser del 7 al... Del 12 al 15 de octubre. Del 12 al 15 de octubre, perdón amiguitas, 12 al 15 de octubre en el parque Naucali. Allá nos vemos, no falten, enseñando la revista, pagan dos por, entran dos por uno. Me da mucho gusto estar con ustedes y si les gustó este video, denle like, suscríbanse, compartan y no se les olvide mandar todos sus comentarios. Nos vemos muy pronto. Bye. Bye. ¡Suscríbete al canal!